¿Qué es la obesidad en la región de América? ¿Qué es la obesidad en la región de América? ¿Qué es la obesidad en la región de América? Yo creo que son muchas medidas al tiempo. La más importante es cambiar los hábitos desde la casa, pero a veces eso también tiene unas barreras grandes porque es un tema de educación en general. Pero también el entorno escolar tiene que generar las condiciones para eso. Fíjense que los hogares tienen ambientes obesogénicos, los colegios también, los espacios de diversión de los niños y jóvenes también. Entonces, digamos, no estamos dándoles alternativas. Yo creo que hay que generar cambios simultáneos. Hay que lograr que la industria en Colombia tenga mayor responsabilidad con este tema, que tenga además innovación tecnológica para mejorar la calidad de sus productos, el valor nutricional de los mismos, controlar el tema de la publicidad, etc. O sea, hay un montón de cosas todavía por hacer, pero pues tenemos que arrancar por algo y lo más importante es ese trabajo de cambiar el chip acerca de la nutrición en el país y en las familias colombianas.